Viajemos Chubos al tren Bienvenidos al tren Voy viajando En un tren desreocupado A mi maleta de ansiedad Por llegar a este lugar soñado De arenas blancas para sol Trotándome Y los parques de papel Olados del sol Quiero sentir de nuevo Aquella sensación Despierto La mañana confundido Y me contando el cuello Fácula Que me rito a sentir como un niño En tus ilusiones Tente al saber que verá todo la vida No ¡Gracias por ver! 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 Gracias.